hola muy buenas qué tal estáis yo soy dani close bienvenidos a mi canal de youtube muchas gracias por estar aquí este fin de semana va a ser muy especial os voy a enseñar algo increíble primero de todo si os gusta todo esto o queréis ver más vídeos del canal estar suscritos que es muy importante y como he dicho el día de hoy va a ser interesante primero os quiero presentar una persona este es miguel molina piloto oficial de ferrari y estamos en daytona en eeuu para ver la carrera de las 24 horas así que seguirme porque vamos a ver algo chulo y en el centro del box aquí en eeuu montan estas calmas enormes y es donde están los dos coches de ferrari toda esta zona de aquí detrás es donde está la telemetría es donde se pueden ver todos los datos del coche todo lo que está haciendo etcétera se cambian todos los neumáticos se pone gasolina y se refrigera un poquito también el piloto es muy interesante todo esto todo lo que pasa en las 24 horas de taitona esto puede venir muy poca gente aquí lo que quiero es enseñaros todo lo que pasa exactamente y todo lo que va a pasar durante estas 24 horas como os he dicho esta es la telemetría en directo de un coche desde aquí se puede ver el gas también se puede ver el volante todo lo que hace con el volante se puede ver también los frenos como funciona vale y desde aquí pues te va diciendo en qué sitio está exactamente el coche cómo está moviendo el volante los parámetros que se tienen que mirar encima de las temperaturas caja de cambios bueno hay toda la información de todo lo que pasa en el coche ahora mismo bueno pues esta es la manera en que vas de un lugar a otro del circuito tenemos aquí tenemos al driver profesional al martín no atropellemos a nadie hay una parte que no es tan glamurosa como podéis ver ahora mismo no todo no todo es glamour y cosas bonitas veis como dirían los mexicanos amigos de aquí este pinche wey pues eso lo que decimos tienen que vivir momentos como ver a miguel medio en pelotillas bueno así sí nene así sí ya estamos mucho mejor mucho mejor en estas carreras hay varios tipos de pilotos hay los pilotos profesionales y después también hay los pilotos amateur no que es gente los gentleman vale gentleman drivers que se les llama que son gente que les gusta el tema de las carreras y corren con gente profesional como nosotros aquí como bien un buen giorno por la madrina buenos días miguel buenos días hoy es racing day y es y es baby está red y para hacer la salida a tope vamos hoy miguel va a dar va a hacer la parte de la salida que es de las más complicadas complicadas confiamos en él bueno y como no el desayuno de los campeones a lo americano miguel hay que comer hay que comer que hay que comer siempre mucho antes de las carreras sí porque hay muchísimo muchísimo desgaste y obviamente si estamos aquí en yo estoy miguelo un poquito de bacon un poquito de ahora estamos yendo al briefing de pilotos que es dónde donde los directores de pista y tal pues explican todo lo que va a pasar durante el fin de semana que respeten banderas y todo esto donde nos pongan un poco un poco de caña que pongan un poquito de caña a ver si nos dejan entrar con miguel y os enseño lo que dentro bueno pues aquí estamos justo en el briefing de pilotos de daytona 24 horas es donde dan caña a todos los pilotos un crack aquí bueno hay muchos de los pilotos con los que yo he competido toda la vida desde categorías pequeñas me hace mucha ilusión estar aquí y mirad justo con quien me he encontrado aquí es la persona que ha hecho la pole position en daytona 24 horas es decir sale en primer lugar de todas las categorías y nada nos conocemos desde desde fórmula 3 éramos más jóvenes my best friend from racing grados مع los seis match and contract on track but no leave it was one of my best Anywayatar y Santi Bitcoin ي Monetary from a normal no we only did bureau we always stay in tax after that he should be in a race coming Esura being muy especial a ver I believe we will see we will see y otra vez viendo eventos ahora Bamos como de micros patrocinadores a hacer una pequeña entrevista y después ya autógrafo con todos los pilotos y ya dentro del coche a mí me firme las autógrafo y aquí en el pecho en el pecho todos los que quieras todos estos eventos están muy bien porque obviamente conoces gente ves relojes chulos y aparte como es sponsor también oficial de ferrari del equipo ferrari puedes ver coches como éste o como ese pues por aquí por la zona de los fans la verdad que es increíble está lleno aquí en eeuu aparte el acceso es muy muy fácil y bueno pues se puede ver de todo mira en esta zona es increíble porque hay coches que han participado aquí en daytona 24 horas vemos los lancia el monte carlo después ahí la zona de porches hay la zona de corvettes bueno prototipos de todo un poco de antaño y que los coches cambian muchísimo ahora os voy a enseñar algunos cambios aerodinámicos que han tenido respecto a los actuales porque la verdad es que son increíbles pero a mí la verdad el que me tiene enamoradísimo es este que tengo aquí detrás el m1 de competición este en la época era un pedazo de coche y lo ves ahora y es que y es que tiene pinta de ir tan tan rápido algo muy interesante de este coche es el motor vemos que es un motor rotatorio vale de Mazda y también algo muy chulo es que el motor está abajo de todo vale para el tema de estabilidad cuanto más bajo es el centro de gravedad mucho más estable el coche y vemos que está tirado lo más atrás posible para que también el peso sea más central ya estamos de camino miguel ahora ya empieza la carrera ahora sí que los nervios ya empiezan a flor de piel estaremos allí apoyando al cien por cien ya vamos dirección al para presentación de pilotos y ya subirnos en el coche para empezar todo esto no sabéis lo que es estar aquí justo en la parrilla de Daytona 24 es que es increíble es espectacular poder enseñaros todo esto desde aquí hemos venido a Estados Unidos solo para enseñaros lo que es vivir unas 24 horas de Daytona me emociona muchísimo espero algún día en el corto plazo estar aquí a ver ahora es el momento en el que los pilotos arrancan los coches y en nada va a empezar las 24 horas de Daytona esta ha sido la salida de las 24 horas de Daytona espectacular por lo visto en el coche ha habido fuego justo nos lo hemos pillado bueno llevamos 2 horas y 22 minutos de carrera y el compañero de mi que la tenía un problema que se ha quemado el coche se ha quemado al poner gasolina y han tenido que meterlo en boxes y revisar que todo estuviera bien pero han perdido 15 vueltas 15 vueltas y ya será complicado recuperar intentaremos acabar la carrera pero es bastante duro pues que en las dos primeras horas pasen algo así porque ahora hacer 20 horas o 22 horas así será ahora ya está escureciendo y me voy a dar una vuelta aquí por los boxes a ver si os puedo enseñar más equipos y más coches porque está pasando de todo en estas 24 horas este es el equipo de Chevrolet donde también corre un piloto español que es Antonio García esto son cosas que a veces se acostumbran a pasar que es que reviente el neumático más el equipo de Chevrolet ha sido muy bonita la mujer Armada el equipo de Chevrolet Siete y media de la tarde y seguimos aquí, ahora le he trocado otra vez el estilo a Miguel, a recuperar posiciones, ahora justamente se ha puesto a llover, esto se va a poner muy interesante. Miguel, aquí, aquí hay chance, aquí hay chance, a ver si la buena suerte llega, está empezando a llover, vamos. No le ha aparecido un ratito por el box de Fernando para ver qué tal le va, acaban de hacer el cambio de piloto y la verdad que están ahora mismo en quinta posición, está muy bien. Son las doce de la noche, estamos cansados. Y voy a aprovechar unas horitas para echarme, así que buenas noches. Adiós. Son las cuatro de la mañana y ya nos hemos levantado, tanto Miguel como yo. No veas. A ver qué tal. Mi güe, ¿estás ready o no? Mi güe. Mi güe. Ahí tenemos a Miguel. No sé qué es lo que twelve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!